La política educativa de la educación El próximo sexenio que sustituirá a la reforma educativa El propósito de escuchar la voz y experiencia de los actores vinculados con la educación, en especial la del magisterio Ante el compromiso de construir una verdadera transformación educativa, es necesaria la participación de la sociedad Para escuchar ideas y propuestas para mejorar la educación y fortalecer su carácter laico, gratuito y plural, dice la convocatoria Estos foros son organizados por el equipo de transición en coordinación con la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior Serán en total 32, uno por estado, y se prolongarán hasta el 29 de octubre En la página http2.com, habilitada desde el 25 de agosto, cualquier persona puede subir su propuesta sobre qué camino debe de tomar la siguiente reforma educativa, que será tomada en cuenta ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!